Hola iglesia, día número 2 del ayuno y los quiero animar y hoy nos vamos a concentrar en lo que es la gratitud y en Colosenses 4 versículo 2 dice esto, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y creo que esa es una parte muy fácil de olvidarnos porque nosotros queremos encontrar un mecanismo queremos encontrar una serie de cosas que podemos repetir que nosotros mismos podemos decir esto va a traer bendición pero la verdad muchas veces nos olvidamos de la parte más importante y dice con agradecimiento y es más la Biblia también nos dice que entremos por las puertas a sus atrios con acción de gracias y si no entiendes muy bien lo que eso quiere decir es que la contraseña para entrar a la presencia de Dios es simplemente la palabra gracias y la Biblia no para ahí sino que en otras partes nos anima a dar gracias en todo tiempo en toda situación, te guste o no te guste, la entiendas o no la entiendas entonces hoy solo te quiero animar, toma este día, sé intencional en tu oración y empieza a dar gracias, que tu corazón rebose en gratitud y te aseguro que eso te va a meter en la presencia de Dios donde quiera que estés, que Dios te bendiga, te amamos, chao